Hola, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a Diagnosis, mi canal donde hablo acerca de mi transición de la vida LGBT, de los temas de todo aquello, la diversidad y si este canal donde yo les cuento a ustedes de lo que pasa con mi cuerpo. Hace algunos ayeres yo hice un video donde platiqué acerca de mis implantes, debido a que después de que la empresa que fabricó unos de mis implantes que tenía puestos, anunció que los iba a retirar voluntariamente del mercado, un elevado riesgo de potencial linfoma. Pues yo como que fui y dije si aprovechemos y cambiamos. Todo eso lo cuento en ese video y platico acerca de cómo fue, por qué en ese video. Yo les comenté que si me dejan preguntas del tema de los implantes, yo se las respondo en otro video. Si bien muchos, muchas, muchas de ustedes dejar una cantidad de preguntas chidas y bonitas, la gran mayoría se resumen en dos dudas específicas que yo creo que les voy a acabar rebajando a dos videos específicos. Una es el tema de mis implantes de glúteos, de lo cual tengo que hablar largo y tendido. Y pues nada, esto es una experiencia, ese tema. Entonces yo creo que igual vale la pena hacer un solo video para eso, pero la otra. Y esto vaya que me salta, porque cada vez que hablo del tema de mis implantes siempre sale alguien a decir Oye, no te has enfermado? Quiero hablar un poquito entonces justo de eso, de la enfermedad por implantes. Honestamente nunca en la vida pensé que uno se pudiera enfermar por tener implantes y entonces me senté a buscar y encontré cuánta información hubiera posible acerca de nada de información a la vez. Y si acaso lo que aprendí es el poder de los influencers, lo que aparece la nota más movida en el tema de la enfermedad de implantes, es un video que hizo Rosy McMichael platicando acerca de una situación que vivió, donde en sí vivió esto que se llama la enfermedad del implante. Curiosamente, la gran mayoría de los comentarios de las cosas que me escriben a mí acerca de la enfermedad de implantes hablan de lo que se dijo en ese video. Pero bueno, antes que me siente a platicar un poquito acerca de la enfermedad de implantes, nomás quiero definir un poco el que es el tener enfermedad de implantes, breast implant illness, que no solo es difícil encontrar información concreta y sólida. Encima de eso hay un sinfín de síntomas que mucha gente dice claro, esa es la enfermedad por tener implantes. Síntomas como fatiga, ansiedad, caída de cabello, temas con la piel, algo relacionado al no puedo pensar bien y estoy como muy distraída. Cosas que a veces hasta se relacionan al tener un alto nivel de estrés. Pero si lo que dicen esas chicas que hablan acerca del tema de los implantes es que cuando se los pusieron, entonces comenzaron a tener este tipo como desórdenes raros con su cuerpo. Cuando se los quitaron, se acabaron y ahí la enfermedad por implantes. Y miren, no vengo aquí a decirles que esto no existe. Lo que sí me queda claro es que hay un elevadísimo sentido de alarma por esta entre comillas enfermedad. Lo digo porque buscando esta enfermedad me tope con que ya hay 800 casos registrados de esta enfermedad. Yo sé, son 800 personas, suena alto, es alto, son 800 personas. Pero si comparamos eso con los entre 15 y 35 millones de personas que se han puesto los implantes, ahí de entradita queda claro que es una cosa minoritaria. Lo que sí es verdad es que relacionado con los implantes hay una ya reconocida situación donde hay gente que le da un linfoma, que es básicamente un cáncer del sistema inmunológico y justo el riesgo de ese cáncer fue el motivo por el cual yo me cambié mis implantes de implantes texturizados a no texturizados, donde todos modos el riesgo que estamos manejando es uno en cada 30 mil implantes puede desarrollar este linfoma. Así que muchas de las cosas que me decían en los comentarios es si viste Ophelia, que la FDA ya reconoció que existe la enfermedad. Cuando hoy busco lo que me topo más bien es que la FDA habla del tema de la enfermedad, pero lo que sí dice es lo que tenemos es un caso observado de linfomas que están apareciendo, pero es muy diferente a que digan si si existe la enfermedad por implantes. O sea, hay dos temas. Uno es el cáncer, el linfoma, un tema que todas deberíamos de tener presentes antes de entrar en la cirugía y que cualquier doctor responsable te debería de mencionar. A mí me lo mencionaron. Y el otro es la famosa enfermedad, la que te fatiga, la que te cambia el cabello, porque esa es la que está en duda, porque el problema de esta enfermedad en particular es que no hay ningún punto como común como para que se le pueda hacer una prueba. No hay diagnóstico para esta enfermedad. Así que lo único que se puede hacer es escuchar a quien dice que tiene incomodidades con sus implantes y que su cuerpo ha cambiado y pues ver básicamente lo que se puede hacer con eso. Corto de sacarse los implantes y simplemente decidir ya no más con esto. Ahora, del otro lado, también hay que tomar en cuenta que cuando se trata de esto, de la medicina hay una larga historia de ignorar las quejas de lo que dicen las mujeres acerca de lo que pasa con su cuerpo. Es tristemente normal escuchar historias donde muchas mujeres se les ignora sus quejas acerca de sus síntomas porque automáticamente se les asocia con que sea una de estas cosas que vienen con la misoginia asociada con la medicina actual. Digo nomás para que lo tengan presente. La palabra histérica viene de él. Cómo se le dice a una mujer que ya se le hizo su histerectomía y que por consecuencia de no poder tener niños, entonces ha de estar muy, muy furiosa. O sea, histérica. Y de ahí para arriba a las mujeres que se les juzga por estar en relaciones poliamorosas o por querer interrumpir un embarazo o que estén pasando por temas hormonales y que luego les digan a eso es porque así son las mujeres hormonales. Tristemente, estas historias son una realidad. Entonces, justo es por eso que existen estos mecanismos para que entre varias mujeres podamos platicar entre nosotras y discutir nuestros síntomas de lo que nos está pasando con nuestro cuerpo, porque sabemos que no siempre se puede confiar en la comunidad de doctores o del mundo de la medicina. Del otro lado, el otro problema que hay con esto de los implantes es que uno, se hacen una cantidad ridícula de implantes al año por país, por ciudad, donde sea que lo vean. Pero además el otro tema es que las cirugías de implantes tienen una muy mala reputación. Las mujeres que sienten que tienen problemas con su cuerpo después de los implantes son las únicas que se acercan a reportarlo. Entiendes, si yo pongo implantes de seno en YouTube, es muy posible que encuentre a doctores queriéndome vender implantes o explicando cómo funciona y a mujeres quejándose de que no funciona. La neta, neta, no dudo que por eso también habrá quien dice hoy es que lo puse en Google y descubrí que es una cirugía súper rota donde la gran mayoría de la gente dice que tiene problemas y entonces no ha de funcionar. Y obviamente los millones de casos exitosos, pues una de dos o no se comparten porque que no se enteren que tengo cirugías o porque simplemente quedaron chidas y ya como que existe una leyenda que los implantes te envenenan. Me explico si hay gente que trae esa como ya mentalidad de pero por qué los puedes tener tú y ser feliz, sino que enferman a la gente. Ahora les voy a decir algo siendo una persona que lleva muchos años de manipular y supervisar su sistema hormonal y que además llevo mucho tiempo de tratar de aprender el que hacen y cómo y cómo interactúan con tu cuerpo y los cuerpos de otras personas. Si hay algo que puedo observar aquí como es de mi sillón, no más viendo los videos de las youtubers que hablan acerca de tener esta enfermedad que definitivamente sí se pueden explicar la gran mayoría de sus síntomas con un tema de cambio hormonal. Lo digo porque los síntomas de testosteronizar el cuerpo de una mujer cisgénero son muy similares a, por ejemplo, todo eso que le pasó a Rosy McMichael o la gran mayoría de las cosas que dicen las otras chicas en entrevistas, mala piel, caída del cabello, que comienzas a manejar como temperaturas diferentes. Los meros cambios hormonales también te traen esos como bajoneos de fatiga y cansancio, sobre todo si son muy drásticos. Pero de nuevo, estas son observaciones que hago yo desde mi sillón que me asombran un poquito, no estén por lo menos más dialogadas o más platicadas en estas entrevistas o las publicaciones de medicinas que encontré relacionadas con el tema. También, por ejemplo, saben que puede cambiar su sistema hormonal solito sin necesitar de implantes? Una vida con altísimo estrés o del otro lado capaz lo que sucede es que no más tener implantes dentro del cuerpo mantienen a tu cuerpo en una situación de alto estrés mientras se ajusta y ahí bajo esa condición cambia tu sistema hormonal y entonces te sientes diferente. O sea, puede ser. Estoy teorizando, tratando de explicarles qué sucede, pero de nuevo, no más por dejar en claro una cosa es la enfermedad de implantes, otra cosa es el potencial linfoma y lo que sucede con ese cáncer y el por qué se da. Pero entonces me gustaría dejar aquí en la mesa los siguientes temas para observar. Número uno, ese tema del cáncer no solo viene con los implantes, de hecho hay estadísticas de ese cáncer que se topan en el momento en el que hacen cirugías para reducir los senos. Luego, número dos, esto yo creo que es parte del problema porque esta enfermedad es tan difícil de documentar, es que hay un sinfín de otras cosas que pueden causar estos síntomas que no tienen nada que ver con tus implantes, así como puede ser un desorden de tipo hormonal capaz. Si lo que está sucediendo es uno, te estás acercando a edad de menopausia o tienes algo relacionado con tu desarrollo hormonal personal o puede ser un tema tiroideo o puede ser un tema de tu crecimiento. O puede ser un tema de tu ambiente, de lo que estás consumiendo. Puede ser una enfermedad autoinmune y entonces estás pasando por estas mismas condiciones. Pero como tú te pusiste los implantes, dices, claro, fui yo que me arruiné, pero les digo algo. Yo creo que lo que más me despierta alarma con esto de la historia de los implantes y su enfermedad relacionada es el mero hecho de que parecería que solo los implantes de seno son los que te enferman. Ok, capaz y si es que estás poniendo tu cuerpo bajo un altísimo nivel de estrés y entonces tu cuerpo responde de modos inmunes. Gracias a eso cambia tu sistema hormonal y comienzas a pasar por todo este tipo de procesos de cosas. Pero entonces por qué no hay enfermedad de implantes de nalgas? También hay mucha gente que se hace implantes de músculo, gente que se hace implantes de quijada, no sé si pómulos, pero como si hay una cantidad ridícula de cuerpos donde la gente le mete de todo a su cuerpo básicamente y justo solamente los implantes de seno son los que aparecen como los implantes que dan esta enfermedad. Yo creo que sí vale la pena escuchar estas historias. 800 casos no son como para ignorar así como así, pero creo que también hay algo aquí que observar acerca de la actitud que toma mucha gente hacia los implantes en particular, porque la otra cosa que note en la gran mayoría de los comentarios que me platicaban acerca de esto, de los implantes y su enfermedad es que como que mucha gente decía que la enfermedad entonces justifica el por qué no van a funcionar. Hace sentido los que crean que lo están haciendo con malicia, pero que sí existe un poquito de no son tan buenos como decían. Ya ven, ya ven que si te pueden enfermar a no es hate, pero como que hay gente que igual trae así como muy metido en su corazón. Él es raro explicar. Espero que me entiendan con todo aquello medicina y con todo aquello investigaciones de temas de medicina y sin fin de personas que como que traen también está como agenda muy de seamos personas naturales, que es una rara agenda si lo piensan porque usamos ropa, o sea, nadie es natural. Todo el mundo usa lentes y modifica su visión, pero lo digo porque justo la otra acusación que leo mucho acerca del tema de los implantes que están hechos con líquidos venenosos y con cosas que te pueden hacer mucho daño. Cuando realmente el control para que algo se pueda usar en medicina es generalmente, si no alto, altísimo y entonces es más una discusión como la que una puede tener cuando habla con gente que está en contra de las vacunas, que agarra la lista de ingredientes y dicen ya ves que todo esto te puede envenenar. La verdad es que las vacunas están hechas para justo en combinación no ser tóxicas para tu cuerpo. Si ustedes se creen la historia de que hay doctores que nos están vendiendo implantes que nos envenenan y que nos quieren hacer daño a nosotras las mujeres, como que siento que les hace falta conocer doctores y doctoras de nuevo, imaginándonos este mundo despota donde los doctores no les importa tu bienestar, que no se preocupan por ti. Si no me quedan con eso, solamente piensan en esto otro. Si su doctor las asesina, no les puede vender más cirugías. Digo por explicar 800 casos en 35 millones de cirugías hechas. Es muy, 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 muy poquito. O sea, no más por dejarlo claro, eso es comparable con las probabilidades de ganarse la lotería. Y si ya entonces vamos a jugar este juego de los riesgos, hay una cantidad de riesgos relacionados con el mero hecho de hacerse la cirugía. Solamente que la cirugía aceptamos que lleva esos riesgos. Los implantes mamarios de hoy son sumamente seguros y se han trabajado un chingo. Traen una cantidad ridícula de tecnología dentro y honestamente es una cirugía que se ha hecho tanto que hay tantos casos de estudio que se ha aprendido un buen acerca de cómo funciona. Nadie está en contra de la idea de que exista una cosa que sea la enfermedad de implantes de seno, pero yo creo que también encima de todo esto hay un tantito de factor psicológico que a lo mejor igual. Y eso es lo que hay que observar. Voy a decir un caso hipotético. Una mujer se hace su cirugía de implantes y justo porque entró a una edad específica donde su cuerpo está pasando por varios cambios relacionados con esto de lo hormonal y a la par, porque la cirugía sí le causa mucho estrés a tu cuerpo, equivalente a lo que podría ser pasar por recuperarse un accidente en coche o algunas cosas que le causan real trauma a tu cuerpo. Pues entonces justo comienzas a pasar por estos como desórdenes hormonales o se dispara una alergia relacionada o tu cuerpo simplemente está reaccionando diferente desde lo inmune que como lo hacía antes. Pero como los implantes te los pusiste tú, entonces de algún modo u otro sientes culpa. Saben, es como la gente que les da un brote de gripa después de que se pone la vacuna de la influenza, que lo primero que dicen es claro, fue la vacuna la que me enfermo y en realidad lo más probable es que trajeran la infección desde antes de que se vacunaran y como salta después de la vacuna, lo primero que piensan es que es algo que hice yo. De nuevo, no quiero minimizar la historia de Rosy y no quiero desaparecer el que exista, una enfermedad de implantes, pero también quiero dejar en claro que esto es algo que se está observando y se está comenzando a documentar y que si bien si es muy, muy minoritario, de todos modos vale la pena escuchar historias, pero siento, siento que en todo este caso también hay un poquito de y me voy a inventar un nombre aquí. Culpa por implantes donde hay muchas mujeres que se estén culpando los cambios a su cuerpo al hecho de que lo hayan manipulado y eso entonces habla de otro tema. Y en cuanto a mis implantes, nunca me he sentido cansada, nunca he sentido fatiga. Mi sistema hormonal honestamente yo lo monitoreo muy, muy, muy de cerca y les puedo decir no ha habido cambio alguno desde que pasé por mis implantes y de nuevo conociendo tantas mujeres que se han hecho implantes, hasta me sorprendió que esto haya sido historia. Pero saben que también siento que hay algo así como rotito en la cultura de la modificación del cuerpo, donde la gente no le gusta hablar qué ha pasado por cirugía. Se los digo desde ya más mujeres de lo que ustedes creen tienen implantes, pero las historias que nos saltan justo son de las que no le funcionó y capaz. Y si fue por una enfermedad rara, muy rara que le dio a ella, pero les digo algo con una incidencia de 835 millones. Honestamente me siento segura y tomaría el riesgo como lo he hecho dos veces. Ahora de nuevo, como es un tema que se está observando, la verdad es que la comunidad científica si quisiera saber si existe tal cosa. No sé si ustedes lo sabían, pero hay un registro de implantes. Cuando ustedes pasan por esta cirugía, su doctor les debería dar una tarjetita que adentro debe tener los datos para que ustedes vayan a un website y registren quiénes son, dónde viven y qué tipo de implantes tienen. En caso de que tengan alguna complicación, después se pueda reportar contra ese registro, que fue lo que sucedió. Y de hecho yo tengo dos. Una por mis implantes texturizados, que fueron los que me quité porque tenían un tantito más alto riesgo de linfoma. Y dos por mis implantes actuales que no son texturizados, pero que de todos modos igual hay que registrar. Le paso para la gente que pregunta su muscular dual con 550 cc de volumen. ¿Por qué menciono esto? Porque esto también de cierto modo es un tantito de intención por parte de esas empresas de monitorear lo que está sucediendo. Si existe gente que está pasando por estos síntomas y si hay una enfermedad, pues hay que documentarla. Y de paso, si retirar los implantes del cuerpo de alguien que esté pasando por estos síntomas, pues implica que le trajo pasa a esa persona. Qué bien, qué bueno. Solo sepa lo que eso automáticamente no comprueba que es una mala cirugía. Los implantes sirven para millones de cosas más allá de solo lo estético, pero aún así lo estético es vital en el caso de algunas personas que tienen temas de cuerpo y temas de salud mental. A lo mejor para alguien que los quiere por lo social o en últimas para alguien que quiera atender su vanidad, pues también es vital el poderse hacer estas cirugías. Mejor dicho, la cirugía no es un procedimiento inválido por ahora. Y hasta que se compruebe que esto es tanto más real que tan solo algunos casos que están pasando por cosas que igual se pueden explicar con otros motivos. Yo estoy más propensa a creer que la enfermedad de implantes en la gran mayoría de los casos reportados realmente viene de una culpa por tener implantes. Y son otras complicaciones genuinas que se deben de atender. Que digamos que igual la situación de tener los implantes puede que agrave esa condición, pero que muchas chicas saltan a decir claro, son los implantes, porque yo me los puse. Digo, no es posible porque no se nos enseñó a apreciar que es bonito modificar tu cuerpo y que tenemos la ciencia para hacerlo y que esta es la humanidad en la que vivimos. No es eso chido. En fin, mis pensares de la enfermedad. Honestamente, me encantaría que todo fueran rumores y dichos. Es mejor cuando hay menos enfermedades que cuando hay más. Tampoco puedo descartar que las empresas son a veces muy malvadas y que justo les vale gorro la salud de la gente con tal de que les vendan más cosas y listo. Entonces vamos a ver cómo progresa en los próximos años. No obstante, si ustedes se quieren hacer una cirugía de implantes, tengan en cuenta que hay cosas más riesgosas que la enfermedad. Y sepan que todos hay una bonita lista de beneficios de tener estos implantes. No sé qué les digo, pero de los casos de tener enfermedad de implantes es que se los saquen y se acabó el problema. Pero bueno, yo puedo estar re mal. Déjenme aquí en los comentarios qué piensan ustedes. Se me fue algún tema, ignore algo, un punto o a lo mejor simplemente no quiero creer. Es posible que les digo de resto. Ya saben, si ustedes encuentran una persona LGBT en la calle, si tienen un tío gay o una prima lesbiana, déjenles saber que son personas bonitas en el mundo. Si ustedes son la persona LGBT de la familia, entonces ahí les va. Déjenme un poquito de autobrazo y cariño y amor. Los quiero mucho. Yo soy Ophelia Pastrana. Nos vemos en el próximo video. Comenten mucho porque me gusta responder sus preguntas.